Vestido como un dandy, me hino una con la bobina y dueño de una pipa más linda que una flor Cagues a la pironga, no te quede importancia enciendo tu afrodancia y la exhibición y en poema y partida en roche, de rego de los tiempos de húdiga, llegada, 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 llegada que parecen tu corte, que ponte y gasacrededía en la una siempre previa la suerte que pite Bailarín, compadrito, que luciste tu corte primero en el viejo bailongo boricero Bailarín, compadrito, que quisiste tomar con tu herida y alucine tu famosa corrida Te viniste al Maipú Al acá cuatro veces, cogiste la cumprecita Yo sé como palpita con coreal recordar En la un gana bailaste de dengue y sin un mango y amor el mismo tango bailes hecho un bacán que lo hago por la diga por ser por un retiro El mismo compadrito del tiempo que se va No alcanza tanta gloria y en un gigante triste viejo te besa en el espejo de viejo cabaret Bailarín, compadrito, que luciste tu corte primero en el viejo bailongo boricero de barrabas al sur Bailarín, compadrito, que quisiste probar con tu herida Y alucine tu famosa corrida Te viniste al Maipú Muchísimas gracias, muy amables